Hola compañeros, mi nombre es Emilio Daya Vélez, aspirante a la Personería Estudiantil 2016, del grado 11 de la Institución Educativa El Salvador, CEDES INAI. Mi lema es El Salvador en mi institución IN, integradora, influyente e incluyente. Con este lema quiero que en verdad todos seamos una sola institución, deberes y derechos, que nadie se sienta más que nadie. Algunas de mis propuestas son fortalecer los lazos de amistad por medio del compañerismo, integraciones culturales, deportivas y recreativas. Escuchar a mis compañeros las diferentes dificultades y necesidades que tengan y tratarles de dar una solución. Gestionar capacitaciones que fortalezcan la convivencia, el compañerismo y los valores que puedan promover una buena convivencia en todas las instituciones. Gestionar ante las directivas municipales e institucionales el día estudiantil. Este día ya está establecido para que compartamos todos como una sola sede. Y como último, que es el más importante, es aprovechar los espacios de todas las sedes que nos puedan ofrecer. Para un proceso de formación. Quiero con este proyecto que nosotros como estudiantes, que somos una sola institución, nos podamos reunir, compartir, que tanto las sedes diferentes como los colegios, que es la principal, nos podamos reunir. Muchísimas gracias, espero que me apoyen. Mi número de tarjetón es el 01. Y recuerden que mi nombre es Emilio Doña Vélez. Y gracias. Gracias.